Amigos de ProLatinos Games, no olviden en suscribirse y si ya lo hicieron de activar la campanita de notificaciones para próximos trabajos, recuerden es muy importante contar con el apoyo de todos ustedes, si les gustó este video dale un me gusta por favor, sin más preámbulos pasemos ya. Amigos y suscriptores de ProLatinos Games, el día de hoy vengo a informarles que el día lunes 22 de junio se va a realizar en la plataforma de WWD2 un gran versus entre dos clanes, dos grandes clanes, entre MP40 y Reyes Latinos, es un versus que se había estado esperándose mucho tiempo, no olviden vamos a tener en primicia para el canal de ProLatinos las mejores tomas del día en que se va a realizar dicho versus, entonces amigos no olviden en tocar la campanita, en suscribirse a nuestro canal para estar informados sobre todo lo relacionado a los versus y a este mundo de videojuegos.